Encontrarse con antiguas compañeras, recordar anécdotas, guardias y pacientes, pasan los años y la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Enfermería San Juan de Dios sigue al pie del cañón. Lo demuestra el hecho de que hoy esté la sala, como otros años, completamente llena. Eso demuestra un interés grande por estas jornadas y claro, nosotros nos sirve de motor a todos los que estamos en la asociación para seguir organizándolas en los años siguientes. Cristina nunca falta a la cita con estas jornadas. Cuando veo a mis chicos, que digo veo a mis chicos, y tengo alumnas de aquella época que ya son abuelas. Esta enfermera retirada fue durante años la jefa de enfermería en la primera escuela mixta que Cruz Roja creó en España. Mucho han cambiado las cosas desde entonces. Recordamos aquella época con mucho cariño. Y además fue ya cuando la mujer empezó a poder trabajar. Trabajar fuera de casa remuneradamente, porque trabajar hemos trabajado siempre. Y luego ya incluso a ocupar muy buenos puestos. En lo que coinciden todas estas veteranas es que, a pesar de los años, una nunca deja de ser enfermera. Este verano, estando en la playa, estoy tomando una horchata y de pronto me quedo así, fija, fija, mirando a un señor que se está tomando otra. Y me dicen, pero ¿qué estás haciendo? Digo, vaya avena para un drú. Te quiero decir con esto que todavía la deformación profesional es algo innato en mí, me gusta mucho. He nacido para esto, no me equivoqué en la elección. Y bueno, además de que he disfrutado, me han pagado. Además, cuando se hace también por vocación, ves algo y dices, no, no es nada, no, no te toques, no, desinfectalo, no, tápalo. Una de las ponencias principales durante esta décima edición fue la dedicada a la donación de órganos. Yo, en conseguir que una persona se faca donar, me vais convenzudísima de lo que he hecho esta vez. Yo creo que hablarlos a ellos, para mí es una ventaja, también, porque no hay cosas que puedo decir y sé que les van a entender sin tener que explicar, me explican mucho más en ya. Los dichos y redichos de Santa Teresa de Jesús, a cargo del padre Carmelita Pedro Cárceles, la historia de la televisión y la soledad en las personas mayores, fueron los temas que completaron en el programa de las jornadas.